¿Qué es la Confederación Nacional Afroecuatoriana? 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 La pregunta es, ¿cuáles son las causas profundas que explican todavía esta realidad? Bueno, causales iniciales es que la educación y formación de los ecuatorianos en contexto general, tanto hombres y mujeres, niños, el marco normativo de la educación regular del Ecuador y formal, no reconoce la teoría, no reconoce la conceptualización identitaria de los diversos pueblos existentes y por ende entonces cuando desconoce a un ser humano la particularidad del otro, entonces discrimina y entonces la negación y la negatividad generada por ecuatorianos y ecuatorianas se marca conceptualmente con una gran fortaleza en el nivel educativo. Cuando niegas en las líneas educativas la existencia de pueblos originarios, la existencia de los diversos y las diversas, y por ende en los textos no conoces la origen, no conoces la historia, entonces por eso se ha marcado un estado excluyente. Entonces nosotros decimos desde los procesos organizados que el Ecuador deba cambiar una normativa de la formación educativa, esto es desde el niño y la niña, desde el primer año que empieza su formación básica lúdica, en conocer quiénes somos, cómo somos, y no lo decimos desde la visión afro, sino desde la visión diversa, porque la única forma de reconocer identitariamente cómo está concebido culturalmente el Ecuador es de que todos y todas nos formemos desde la primera etapa del nacimiento, y eso implica que cuando estemos en una etapa de madurez y estamos en la etapa de la academia, la academia entonces reconozca y construya esas nuevas terminologías y esas nuevas metodológicamente formaciones para que el nivel grande que existe y la brecha fuerte de discriminación se empiece a cerrar. Y cuéntame, la constitución apoya estos procesos de inclusión y también el currículo en la universidad. ¿Por qué todavía no se ha efectivizado o no se implementa en la práctica la inclusión? Porque la malla curricular de la academia tiene dos, podría decirme que tienes ahí mitos que no rompen. Lo uno es que no deben de estudiar al indígena por indígena, ni al afro por afro, sino que se debe de educar en toda esa conceptualmente hablando de Estado ecuatoriano con esas diversidades existentes, tanto hombres como mujeres, que tienen originalidades distintas, pero que la academia debe de entrar a un proceso de investigación real de la existencia de quiénes, cómo somos ecuatorianos y ecuatorianas. Y entonces ahí podremos hablar de una malla curricular real. Actualmente, hablar de interculturalidad es, decimos también que hay negaciones desde la misma academia el poder identificar qué es la interculturalidad. Se pretende creer desde la academia que la interculturalidad es hablar de indígenas y afro o hablar de indígenas y mestizos, pero la interculturalidad nosotros no la concebimos así. Conceptualmente concebimos que la interculturalidad es reconocer los diversos y las diversas en todas las normativas. Quiera decirse, como étnicamente reconocidos, como también orientados en esa visión orientada, diversa. Entonces, en ese marco, consideramos que la academia debe de romper los paradigmas que tiene hasta el día de hoy en negarse a estudiar a estos diversos y diversas para poder marcar y enseñar a los ecuatorianos y ecuatorianas en el conjunto general formativo, sin discrimen de quiénes o no, cómo tú debes formarte. Nosotros decimos, no quiero que me conozcan como afro en sí, no quiero que solo los afroecuatorianos conozcan de mi diversidad, sino todo el Estado ecuatoriano debe de conocernos y todos, así yo pueda conocer tu historia como tú debas conocer mi historia. Entonces, en ese marco general, ahí sí podemos hablar de una educación amplia, integrada, incluyente, participativa y con rompimiento de taras, con rompimiento de mitos. Y también podemos decir que los paradigmas puedan romperse, pero eso es lo único que puede hacer. Y lo único que pueden hacer es la academia. Es la única que puede generar teorías, cambiar teorías, romper paradigmas para que esta teorización en el Estado ecuatoriano pueda construirla mejor. Muy de acuerdo contigo. Las reivindicaciones de los sectores tradicionalmente excluidos en el Ecuador han cobrado fuerza en la realidad del país, particularmente en las últimas décadas. En este contexto, ¿cuál es tu visión y tu experiencia sobre el liderazgo de las organizaciones afrodescendientes en el Ecuador? ¿Y cuáles han sido y son tus aportes en los esfuerzos dirigidos al logro de igualdad, específicamente en la dirección que coordinas? Bueno, en primer lugar, podría decirte que el movimiento social en el Ecuador ha tenido varias etapas, ha tenido varias naciones y esto implica que tenemos una dinámica como movimiento social, al no tener una normativa, un reglamento como funcionar, como lo pueden decir, trabajando estructuralmente, políticas, socialmente, los partidos políticos. Los movimientos sociales tienen una dinámica propia de su sector, desde donde están ubicados. Y obviamente las organizaciones, el movimiento social afro, indígena, tampoco está distante a poder tener esta movilidad. Y en ese contexto, el rompimiento de la nueva visión, hablándose de la democracia entre participativa y no participativa, el movimiento social ha marcado una gran diferencia y ha marcado un nuevo hito, que podría decirse que puede ver esta nueva integralidad de Estado. Inclusive, el mero hecho de hablar de interculturalidad es porque el movimiento social genera estos procesos. Sin embargo, ¿qué podemos decir? Es que hay un gran vacío en esta construcción del movimiento social. La academia, hasta el día de hoy, no ha podido trabajar y construir la realidad de qué ha pasado con el movimiento social afrodescendiente o afroecuatoriano, hablando en Ecuador, con esta mezcla de la participación del movimiento indígena. Entonces, tienes un mito oculto todavía y es otra visión que podemos generar. Y desde la particularidad, en un segundo espacio, el aporte que nosotros generamos es este nuevo cambio y esta nueva visión que el Estado debe dar en la formación del ecuatoriano y ecuatoriana como nuevo profesional es la educación colectiva, donde la conceptualización en un eje horizontal pueda permitir que todos y todas conozcamos de todos y todas. Es decir, nadie pueda conocer exclusividades. Yo no puedo ser exclusivista en conocer una teoría propia porque solo tengo el interés, sino que el Estado deba de tener un interés colectivo general donde todos y todas podamos educarnos en ese contexto. Ahí es donde se rompe y es donde nosotros realmente decimos, para llegar a esa igualdad, necesariamente deba... El eje fundamental se llama academia, porque la academia es la que marca la ruta de la formación del ser. Es los formadores a los formadores chiquitos, a los niños y niñas, a los jóvenes, medianos, adultos. Entonces, la academia es la que debe de romper este paradigma inicial. No es desde el chico hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Ellos deben de generar un mecanismo que permita formar distintos. Sin lugar a duda, hay avances constitucionales importantes en el Ecuador con respecto a los derechos. ¿Cuál es tu criterio sobre estos pasos? ¿En qué medida estos avances se han reflejado en la educación superior hoy por hoy? ¿Cuáles serían algunas iniciativas clave para acercarnos a los objetivos de igualdad y equidad en la interculturalidad? Bueno, sin duda, el reconocimiento es del movimiento social. Los avances emitidos hasta hoy son innegables. Sin embargo, tenemos ciertos pares en estos avances. La ejecución de estos avances y la aplicabilidad de estos avances tiene muchos procesos que se quedan en el medio porque todavía esa particularidad de ecuatorianos y ecuatorianas garantistas del cumplimiento de estos cambios y de estas normativas no entienden el por qué este proceso se ha ido generando. Y otro es que el movimiento social debilitado hoy tampoco ha asumido esa gran fortaleza y esa obligatoriedad de poder generar ese mecanismo de exigibilidad de cumplimientos. Si bien es cierto, tenemos una de las mejores leyes educativas superiores en el mundo, me he permitido revisar las del resto de los países y no lo hay. Ecuador reconoce una particularidad especial, la exclusión, la falta de igualdad educativa y eso es algo importante. Pero ¿qué es lo que sucede ahí para la aplicación? Que el empoderamiento del movimiento social en este espacio es tan diminuto, es tan pequeño y tan corto que no ha permitido inclusive que pueda aterrizar realmente con los actores y las actoras permanentes para construir que estos procesos de igualdad real formativos lleguen y se plasmen. Y lo principal de ello es que hablar de igualdad en el Ecuador hoy, en la academia, hablar en la educación superior y en las instituciones de educación superior de igualdad es efímero todavía. porque hay dos órganos que deben trabajar mutuos, la institucionalidad legal del Estado y la sociedad. La sociedad todavía no conoce, todavía no está desencantada en entender qué es el cambio que se ha generado paradigmáticamente desde la educación superior para que la sociedad ecuatoriana aplique y realmente podamos hablar de aquí a un corto o mediano plazo de ser de iguales. Entonces está muy distante hablar de iguales cuando tenemos una sociedad desprovista de conocimiento, desprovista de interés, que piensa que solamente la igualdad debe ser gubernativa. La igualdad es una necesidad y obligación de una sociedad en su conjunto y principalmente los movimientos sociales. El movimiento social debe de romper este cuento político-social sobre del espacio de la calle a sentarse en un debate de la mesa y decir la aplicación de las leyes, de los instrumentos para llegar a esta igualdad formativa debe de ser con la construcción conjunta. Y es que ahí nosotros planteamos que la interculturalidad debe de ser en ejes conexados de unos a otros de conocimientos. El movimiento social debe de meterse en sí y para sí el conocimiento de la interculturalidad que plantea para que los gubernativos den cumplimiento a la normativa real. Entonces estamos en este proceso de divorcio todavía porque no entienden los unos que son los obligados a trabajar y a dar cumplimiento con lo otro y los otros trabajan por una ejecución y aplicación de una normativa. Y eso, el Ecuador todavía está distante a ese cumplimiento para poder ser el matrimonio que debe de existir en la sociedad formativa. Estado-sociedad. Así es. Muy bien. Alodia, ¿tendrías alguna inquietud que quisieras transmitirnos? Sí. La inquietud es que todo el público que pretenda conocer y saber de lo suyo debe de generar primero una revisión y no ponernos pares. Considero que el trabajo que ustedes plantean, la visión que ustedes plantean, tiene muchas ambiciones, pero esas ambiciones también deben de llegar a un buen público para que este público tenga que romper y decir que el Ecuador es pionero en una ley, pero que no se quede en el texto. Pionero también en una ejecución y pionero también en un matrimonio. Que no se quede como un paradigma, como un mito y que la sociedad logre rebasar ese espacio. Creo que ustedes pueden ser unos grandes ejecutores de aquello. Alodia, te agradecemos mucho desde la Cenecit, el IAEN y el SEC, el Centro de Educación Continua del IAEN. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y a las instituciones también. Gracias.